Con el objetivo de colaborar con el gobierno de Nicaragua a través del intercambio de experiencias internacionales sobre investigación, una misión técnica de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, sostuvo un encuentro con el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICID, en el cual se abordó la política de investigación agropecuaria de nuestro país. La FAO, a través también del EMBRAPA y del IFAP de México, del EMBRAPA de Brasil, está comprometida a contribuir con Nicaragua en el desarrollo de ese plan estratégico para las capacidades humanas, científicas y tecnológicas para aumentar producción, productividad, para mejorar calidad, para mejorar inocuidad, para crear valor a nuestros productos, para fortalecer nuestros mercados nacionales e internacionales. El objetivo de esta misión es colaborar con el gobierno de Nicaragua en traer las mejores experiencias internacionales que hay sobre investigación y colaborar así con una política, digamos, que existe en el país de llevar adelante la investigación agropecuaria. Este encuentro ha permitido que la misión conozca la política que Nicaragua tiene en ciencia y tecnología y el papel que dentro de esa política tiene lo que corresponde propiamente a la investigación y a la innovación agropecuaria, de la cual depende la transformación y el mejoramiento de la productividad.